¡Claro! ¡Esa es la jugada! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Mane! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Pero cómo me has hecho eso? ¿Cómo me has hecho eso? ¿Pero quién mierda el Suso? Suso, me cago en la calavera. ¿Qué pasa, familia? Saludos a todos los lobitos y lobitas del canal con nuestro grito de guerra. Bueno, vamos a iniciar. Nuevo vídeo, segundo partido de la fase de equipos, de grupo, de la Eurocopa con España. El primer partido remontamos y ahora vamos a jugar contra Polonia. A ver qué tal se nos da. Ya os dije que esto iba a ser un gameplay rápido. Así, en una semana quiero ventilar todo a ver hacia dónde llegamos. Espero que... Tener vuestro apoyo, vuestros likes, los comentarios en la cajita de descripción. Y eso sí, por favor, a ver si empezáis a ponerme los usuarios para jugar con vosotros al Fortnite, al Free Fire y a todos los juegos que queráis. Pero de momento vamos por esos dos que me interesa jugar mucho con vosotros al Free Fire y al Fortnite. ¡Fortnite! ¡Free Fire! Y sin más, como esto es rápido, vamos ya con el vídeo. Cortito, cortito. Y voy a subir ya dos seguidos. O sea que no os vayáis. ¡Ay sí! ¡Hola vos! ¡Chaclinga! Bueno, vamos con el segundo partido de la Euro. En el primer partido, como podéis observar, ganamos 2-1 a Suecia y ahora nos traerá Polonia. Vamos allá, porque este partido puede ser el... Si ganamos este partido, creo que ya tenemos la clasificación en el bolsillo. Vamos a ver qué tal están los jugadores de... Bien, bien, están todos perfectos. Paco al cárcel un poco tocado, pero es igual. Vamos allá. Vamos, chavales. Partido importante. Ahí está. Estamos jugando en Holanda. Y me dio Johan Clifarena. Aquí. Vamos a bajar un poquito el sonido. Para que la cosa sea buena. Ahí estamos. Vamos allá. Siguiente partido. Este partido, una vez entrado en materia, ganándolo, ya podemos estar tranquilos de cara a la clasificación. Pero siempre intentando ser primeros del grupo para evitar los cocos. Vamos, vamos, chaval. Ahí está. Qué bien robado, qué bien robado. Ahora vete tú, vete tú. No, mira, mete. Mira, tú solito, tú solito. Ya vas adentro, mira. Quiso colocar la Busquets, pero no es el fuerte de Busquets. Los tiros. O sea que está bien intentado, marcando un poco lo que queremos hacer en el partido, que es atacar. Ahí está Dani Ceballos. Bien, bien, bien. Si ves que estás complicando. Muy buena. Vamos a mandarla ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Me cago en diola. Le había dado al botón de tirar, pero qué mierda es esto. Monata se quedó. Monger. Monger, Monata. Apodo. De hecho, no estoy muy contento. Tenía que estar aquí, Yaguito Aspas, ¿eh? Yo cogí ya el... Lo que ponía ya el juego. No quería... Desvirtuar. Pero hubiera cogido a Yaguito Aspas para la delantera en vez de Morata. Muy bien sacado el balón. Muy bien sacado el balón. Muy bien, Sergi. Muy bien avanzando. Mira. ¡Oh! Vamos. Vamos. ¡Hostia! ¿Dónde iba ese balón? McCulley Culkin. Venga, chicos. Vamos a centrarnos en el juego. Vamos a resolver el partido rápido. Para, en el último partido, según los resultados, dar un poquito de descanso a los titulares. Muy bien tocaba la primera. ¡Qué bien ahí! ¡Qué bien ahí! ¡Qué bien ahí! ¡Hostia! ¡Qué bueno era el tiro ahí, eh! ¡Eh! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Qué hijo! ¡Ah, va! ¡Ah, va! ¡Ah, va! ¡Ah, va! ¡Ah, ahí, 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 ahí! ¡Los polacos! Haciendo bueno a los españoles. ¡Ah, bueno! ¡Ah, ahí va el disparo! ¡Oh, huy! ¡Qué bien la pegó mordida ahí, Thiago! Y... Falta suerte, falta suerte. Se lamenta. Se lamenta. Y no queremos dejar todo para el último partido porque luego la presión es mucha. Vale. ¡Qué buena jugada! Y ahora hay solito. ¡Ah, te faltó rapidez ahí! ¡Te faltó rapidez! Partidos son complicados y más en el... Estamos jugando en el nivel más alto. Bueno, en el penúltimo. Creo que es Estrella. O Leyenda o algo así. Vale. Que no es fácil, chavales. Que no es fácil. Que no es fácil y más si no estamos jugando bien. No estamos jugando bien. No estamos jugando bien. Y que no nos pase lo del primer partido que tuvimos que remontar. ¡Árbitro! ¡Paraguero! Bien, taconazo. Dale más. Bien, bien, bien. Ahora tú. ¡Uy! Ese pase se llega a pasar. Me quedo solito. Vamos. Bien. Hostia, pero ¿qué hiciste? En ningún momento yo le di, ¿eh? ¡Vamos! ¡Fuerza! Vamos, chaval. Vamos, chaval. Ya robaste. Ya robaste. Esa la contra. Esa la contra. Ahí estamos. Ya llegaste. Ya llegaste. Ya llegaste. ¡Fuerza! ¡Hostia! No tienes fuerza ninguna, Morata. Me cago en Diola. No eres de los barrios bajos, ¿eh? Tú fuiste siempre... Vale. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué buena, chico! El portero está parando, ¿eh? El portero está parando. Y cuando un portero hace un par de paradas, se crece. Se crece como una verruga en el culo. Que cuando tienes una barrera en el culo, no para de crecer. Si la tienes en una mano, pues no. Pero cuando la tengas en el culo, en un sitio jodido, vamos. ¡Ah! Y siempre fuera de juego al Morata. Morata, Morata. Fuera de juego, Morata. No somos capaces de abrir la lata. Ni de comernos las sardinillas. Vamos, vamos, que es tuya, vamos, que es tuya. Ya robaste. ¡Hostia! ¡Ay! Ni pa' uno... Bueno, menos mal. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ay, la virgen! Este Morata. El Morata. Menuda pata. De hoja lata. El pareado de Cedric. Pointer. Oye, malo que eres, eh. Malito. Tenía la sentencia. Tenía ya... Cinco tiros a puerta. Cinco tiros a puerta. Tres entre los... Tres palos. Y ellos aún no se acercaron. Sin embargo, resultado... Cero, cero. Esto es el fútbol. El handicap. El handicap, como dice el DJ Mario. Dice el handicap. El fútbol real también tiene handicap. Vamos a hacer unos cambios ahí, porque el equipo está llegando bien arriba, pero no está cumpliendo. Entonces... Vamos a meter a Rodrigo un poco más para aquí. Asensio un poco más para aquí. Vamos a cambiar a Suso por Rodrigo. Vamos a adelantar un poco más a Thiago. A Dani Ceballos. A Busquets. Vamos aquí a Íñigo meterlo aquí. Y vamos a hacer defensa de tres. Confiamos en Sergio Ramos. Confiamos en Sergio Ramos para que... Y ahora vamos a meter ahí... Vamos a cambiar a Isco. Por Dani Ceballos. Isco y Suso. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte. Esperemos que los cambios... Hagan su efecto. Vamos a por todas, porque aquí el único que quiere ganar el partido es España. Polonia... Está... A verlas venir, como se suele decir. Busquets. Bien cortado. Morata. Morata... ¡Uy! ¡Uy, Morata! ¡Uy, Morata! Morata es paquete. Paquete, Morata. Muy bien, Sergio Ramos. De Gea que aún no ha tenido ni que es la primera pelota que toca en todo el puto partido. ¿Dónde vas? Vale. Vamos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasaste ahí? ¿Te pasaste de frenir? ¿Te pasaste de frenada? ¿Te pasaste de frenada, amigo? ¿Y Polonia haciendo tiempo? ¿Y Polonia haciendo tiempo? Nah, ese es el balón nuestro con tranquilidad. Con tranquilidad. Vale. Vamos, aprovecha. Tienes ahí. Vale, ahora te aprovecha. No, hombre, no. Bueno, bueno. ¡Árbitro! Esa faltita, macho. Esa faltita, Pacencio. Ahí venía de... De perlitas. Es que ellos han dejado ya el partido en manos de España, ¿eh? No quieren jugar. Y están totalmente a la defensiva. Cinco defensas ahí. Vale, vale. Vamos tú, vamos tú ahora. Vamos tú. ¿Qué corre? ¿Qué corre? Árbitro, eso es falta, Conas. Hijo de puta. Mima, qué manera de jugar al fútbol estos polacos, ¿eh? En vez de polaco, parece que dicen polo-cu. ¡Hostia! Hermano. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Así no ganamos mundial, ¿eh? O, perdón, Eurocopa. Así no ganamos Eurocopa, ¿eh? Así no ganamos Eurocopa, chavales. Nuestra. ¡Hostia! Vale. Vamos, Morata. Vamos tú ahora. Vale, vale, vale. Si no se puede, jugando atrás. Pero mira cómo presiona. Mira cómo están estos. Vale. Bien jugado. Vale. Métete. Era esta. ¡Hostia! ¡Come on, baby! ¡Vamos! ¡Ya! Me parece a mí que voy a tener que quitar a Morata, ¿eh? En cuanto salga el balón, me quita a Morata de en medio. Porque no me gusta a Morata. No me gusta a Morata. ¡Ay! ¡Vamos, vamos! Pero métete. No te quedes parado, Isco. El Isco no tocó un puto balón, el cabrón, ¿eh? Vamos a hacer cambios. ¿Por qué no me está gustando esto? Voy a quitar a Morata y listo. Morata. No me gustas Morata, lo siento. Vamos a meter a Alcácer por Morata. Y vamos a meter a Asensio de delantero-centro. Tiene más calidad. Morata, me parece a mí. Que me estás defraudando, Morata. ¡Árbitro! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, cabrón? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Los polacos vinieron a jugar a mierda. ¡Joder! ¡Vamos, hostia! ¡Rápido! ¡Bueno, caray! ¡Me dejas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Esa es la jugada! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Madre! ¡Ah, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Pero cómo me has hecho eso! ¡Cómo me has hecho eso! ¡Pero quién mierda el Suso! ¡Suso! ¡Me cago en la calavera! ¡Ay, Suso! ¡Hoy no te doy de cenar! ¡Venga, que aún nos queda una! ¡Aún nos queda una! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡La última, vamos, la última, vamos! ¡La última! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Corre, corre! ¡No, se acabó! ¡Se acabó! ¡Vete a tomar por el culo, hostia! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué puto cabrón muestro! ¡Uf, uf, 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 uf! Pues nos hemos complicado la clasificación de primeros, aunque bueno, el último partido es contra Rumanía, si ganamos somos primeros y si empatamos estamos clasificados. O sea que solo nos eliminaríamos, o sea que solo nos eliminaría perder y que Polonia ganase, aunque bueno, el gol, la verdad, lo tiene jodito, ¿eh? Pues chavales, lo dejamos aquí, vamos a ver qué pasa en el siguiente partido, donde nos jugaremos ser primeros de grupo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, sabéis que esta va a ser una Eurocopa rápida y va a ser así, porque voy a subir vídeos cada día sí, día no, y al final van a ser, si llegamos a la final, 6-7 partidos. O sea que, espero que sigáis ahí, y hasta luego, 6-7 partidos. ¡Hachor y nada más nos cubrí! ¡Qué mal!